¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. La receta de hoy es un clásico, un clásico en las familias mexicanas que preparamos para la cena de Navidad o de Año Nuevo. Son los famosos romeritos. Los romeritos son un tipo de quelites que se consumían aquí en México desde la época prehispánica. En la época prehispánica los romeritos eran muy valorados por su fácil cultivo, digamos, o sea, crecen muy rápido y en abundancia por su sabor obviamente y por su alto valor nutritivo. Este guiso en particular que vamos a hacer es de esos platillos que o lo odias o lo amas, así de plano, o te encanta o no te gusta. Yo los amo. Esta receta se la quiero dedicar a Daniela Patricia Santiago Ibáñez, que ella me escribe muy seguido y me dice cosas muy bonitas y de verdad, bueno, muchos de ustedes me escriben cosas tan bonitas que de verdad hasta me hacen sentir así como especial y no lo soy. Así que muchas gracias a todos ustedes por sus palabras y de verdad se los agradezco con el corazón y espero que a ti, Daniela, que me pidió esta receta de romeritos, te guste la receta y un beso para toda tu familia. Bueno, vamos a empezar con los romeritos. Aquí yo ya los tengo limpios, perfectamente lavados, desinfectados y les retiré el tallo, un tallito un poco grueso que tienen porque sí es un poquito fibroso. Entonces los vamos a dejar así sin el tallito grueso que traen y los vamos a coser. Y ahora con los camarones, que es camarón seco, lo vamos a limpiar. O sea, los camarones vienen así, bueno, yo los conseguí así enteros, a veces vienen sin cabeza, sin cola. Entonces yo les quito la cabeza, les quito la colita, las patitas y del caparazón lo más que le pueda quitar, porque como están secos, pues sí cuesta un poquito de trabajo retirarles todo el caparazón. Pero lo más que le pueda quitar, se lo quito para así tener nada más, digamos que la pura carnita, la pura carnita del camarón, porque yo siento que a veces al molerlos, como que ese caparazón y la cabeza y todo esto, como que queda como terrocito, como una sensación que a mí no me gusta. Entonces por eso los limpio así. Si ustedes consiguen los camarones secos, pero bien, bien secos, por ejemplo, estos no están completamente secos, o sea, sí ven que están todavía flexibles y están, tienen un poco de humedad, digamos, todavía. Entonces para poderlos moler y que se haga así un polvo, digamos, polvo de camarón, entonces lo que voy a hacer es que los voy a asar en el comal para secarlos y poderlos moler y que se haga bien el polvito. Si ustedes los consiguen bien secos, no es necesario que hagan esto. Miren, aquí yo tengo agua hirviendo, es poquita agua y le voy a poner un poco de sal al agua. Y aquí voy a poner los romeritos, así con poquita agua, porque a mí me gusta ponerle el agua de cocción de los romeritos al guiso, precisamente para no desaprovechar las vitaminas y todo lo que tienen estos quelites, esta hierbita, que es tan importante y tan saludable para el organismo. Entonces yo con poquita agua los pongo a cocer, solo un ratito, o sea, no es necesario cocinarlos tanto. Yo creo que unos 5 minutos es suficiente. Entonces aquí los voy a dejar, no los voy a tapar para que se consuma un poco el agua y poder usar toda el agua. Y también voy a poner a cocer el arroz. Aquí tengo media taza de arroz, que ya enjuagué y se secó, lo escurrí. Entonces a media taza de arroz le voy a poner, esta es la medida que usé para el arroz. Yo tengo caldo de pollo. Si ustedes no tienen caldo de pollo, lo pueden hacer perfectamente con agua, nada más. Entonces media taza de arroz y una taza de caldo o de agua. Ya no le voy a poner sal, ni cebolla, ni ajo, ni nada, porque ya el caldo ya tiene todo eso. Si ustedes le quieren poner ajo y cebolla, si usan agua, está bien. Si no, nada más así, cocido, digamos como que blanco nada más. Entonces esto lo tapo y cuando empiece a hervir le voy a bajar el fuego al mínimo para que se cueza el arroz. Aquí de este lado ya tengo el comal caliente y voy a poner los camarones. Los tengo en fuego bajo para que tampoco se me vayan a quemar. Y los voy a secar para que a la hora de molerlos se hagan bien, bien polvito. Y los voy a estar moviendo. Lo que ya el caldo empezó a hervir, yo reservé unos camarones enteros. Miren, este camarón. Aquí le voy a poner los camarones, estos enteros. Se los voy a dejar enteros al guisado, pero quiero que le den el sabor que tienen, el sabor a camarón, al arroz. Entonces estos enteros se los voy a poner aquí para que se hidraten otra vez y se cuezan junto con el arroz. Y el arroz tenga ese saborcito a camarón riquísimo. Los romeritos ya están, o sea, hirvieron 5 minutos y ya están. Entonces ya les voy a apagar. Los voy a dejar ahí en el agua. No importa porque les digo, yo uso el agua, tal vez no le ponga toda. Y el arroz también ya está, miren. Ya se consumió el agua y el arroz ya está cocido. Y los camarones también como que ya se hidrataron. Miren el tamaño de este camarón, por favor. Ay, está muy caliente. O sea, vean este camaronzón. Bueno, entonces esto ya está. Le voy a sacar los camarones, lo voy a apagar y lo voy a dejar enfriar. Los camarones ya los saqué del comal, ya están secos. O sea, ya estos ya se van a, les tenía la flama media-baja y tardaron, que será, 10 minutos, 15 minutos. Y ya están completamente, miren, escuchen. Bueno, lo mordí, no sé si se escuchó, pero ya está bien. Ay, qué rico, saladito. Ya está bien sequito, miren qué, qué ricura. Esto es con limón. Mmm, así una botanita, nada más que le pones unas gotitas de limón y qué rica botana. Miren, aquí ya tengo los camarones en la licuadora. Y los voy a moler a que se haga como, sí, como un polvo. Miren cómo quedan. A ver. Vean, o sea, ya se hizo como un polvito de camarón. Vean, así. Así. Miren, aquí ya tengo las cinco claras. O sea, separé las claras de las yemas. Entonces, esto lo voy a batir. Hasta que se haga como un capeado. O sea, vamos a hacer el huevo como si fuéramos a hacer un capeado. Cuando ya están las claras así levantadas, que ya hacen pico, miren, entonces le vamos a agregar de las yemas una por una. Ya en velocidad baja y le vamos agregando las yemas una a una. No hay que batirlos demasiado, nada más a que se integre la yema y ya. Y así es como nos queda. ¿Saben? Ya listo para usar. Aquí en el huevo vamos a poner, a integrar el polvo de camarón que hicimos. El camarón molido. Yo creo que en dos partes para que no se nos baje mucho. Con cuidado para no bajar demasiado las, los huevos. ¿Sí? Y así como que en forma envolvente, vamos a mezclar. Ya que lo tenemos bien mezclado, le vamos a agregar el arroz que ya tiene que estar frío. Bueno, o sea, no se lo vayan a poner caliente porque si no se nos baja por completo el huevo. Este arroz, o sea, ya lo probé y está, o sea, está riquísimo. O sea, como lo cocimos con caldo de pollo y el sabor que le dio el camarón, qué bárbaro. Este arroz está delicioso. Le pueden poner arroz, mi mamá las hace con arroz, por eso le estoy poniendo arroz. Pero hay quienes le agregan, por ejemplo, pan molido. También hasta galletas de vainilla, galletas marías molidas. También hay quienes le ponen esto. Esto es para, se puede hacer sin arroz, sin pan, pero digo, para que como que rindan más y las tortitas salgan como un poquito más firmes, digamos. Entonces ya, ya lo tenemos así mezclado. Miren qué rico. Aquí ya tengo un sartén con aceite caliente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar así porciones de la mezcla que hicimos con una cuchara y vamos a ir poniéndolas aquí para que se formen las tortitas. Pueden ser del tamaño que ustedes quieran. Las pueden hacer chiquitas, más grandes. Pero bueno, entonces ponemos nuestras tortitas. Y vamos a dejar que se doren de un lado y las volteamos. Ya que se doraron de un lado, esto le llevó, no sé, tal vez un minuto y medio. Las vamos volteando, que nos queden así doraditas. Miren qué rico. Están súper esponjosas. Están le faltó dorar de un lado. A ver esta, que fue la última. Vean qué ricura. Y por acá ya tengo listo un papel para poner las tortitas ahí que absorba el papel el exceso de aceite. Y así vamos a hacer con toda la mezcla. Ahora vamos con el mole. Que yo considero que de este platillo el mole es el ingrediente más importante. Porque tiene que ser un mole muy bueno, muy rico, que a ustedes les guste. Este yo lo compré. Bueno, mi mamá me lo compró. Entonces está muy rico. Es mole poblano. Que ya lo venden así preparado. Y este, entonces escojan un mole que a ustedes les guste y que sea de, que sea muy rico. Porque si no está rico el mole, entonces ya todo nuestro trabajo, pues ya no va a valer la pena. Entonces yo tengo aquí dos tazas de caldo de pollo, porque las tenía, tenía el caldo, entonces lo voy a aprovechar. Si no, lo pueden hacer con agua, nada más con agua. Y le voy a poner el mole. Entonces aquí lo voy a estar moviendo hasta que se deshaga muy bien todos los grumitos del mole. Miren aquí como ya se espesó. Ya casi no tiene grumitos. Entonces le voy a poner agua o caldo, si lo quieren hacer con puro caldo de pollo. Está bien. Nos tiene que quedar aguadito, porque aquí le vamos a poner las papas, los nopales y las tortitas de camarón. Entonces las tortitas van a absorber como que bastante líquido y para que no nos quede muy seco nuestro guiso. Entonces nos tiene que quedar el mole aguadito. Entonces aquí lo voy a estar moviendo y le voy a ir agregando agua. Aquí ya está hirviendo el mole. Lo tengo en fuego medio y no lo he dejado de mover. Y le agregué en dos ocasiones un poco de agua para que no se me seque mucho. Y hay que estarlo moviendo para que no se vaya a pegar y se nos queme. Entonces ya este ya lo tengo aquí. Tiene como unos 20 minutos para que se sazone muy bien y se cueza bien el mole y que quede muy rico. Entonces ya lo tengo así. Ahora le voy a agregar más agua para que me quede bien caldosito para la hora de agregarle los demás ingredientes. Este no se seque. Entonces voy a dejar que hierva otra vez para agregarle los demás ingredientes. Y ya empezó a hervir otra vez. Entonces ahora le voy a agregar las papas que ya están cocidas. Así con cuidado para que no nos salpique. Las papas, los nopales, que los nopales también ya están cocidos y bien escurridos. Y por supuesto los romeritos, que yo los voy a tomar así y que se vayan con el agüita que jalen. Hay quienes los exprimen y se los ponen, pero pues yo me gusta dejarles un poco del caldito donde se cocieron. Entonces todos los romeros. Ya que empezó a hervir, entonces ya le vamos a agregar las tortitas. Estas tortitas se las pueden agregar aquí o cada quien en su plato o encimita. Yo le voy a poner la mitad de las tortitas aquí y la otra mitad la voy a dejar aparte. Como ven no le hemos puesto nada de sal porque el camarón seco es salado, es bastante salado. También por ejemplo los romeritos los pusimos a cocer con un poquitín de sal. El arroz llevaba el caldo de pollo que ya tenía sal. Entonces esto ahorita que ya de un ligero sabor otra vez, lo voy a probar, pero no creo que le falte sal. Pero si le falta le ponemos un poquito de sal y ya. Entonces ya aquí les voy a dejar las tortitas unos 5 minutitos más. Y ya se me estaban olvidando los camarones que separé. Miren los que puse en el arroz. Entonces se los voy a poner aquí adentro. A ver a quién le tocan. Probar la sal. A ver cómo está de sal. Probablemente le faltará un poquitín, pero muy poquita sal. Le voy a poner un poquito de sal. Pero apenas un toquecito, ¿eh? Yo creo por las papas. Entonces un toquecito de sal. Esto ya de que empezó a hervir otra vez, después de que le pusimos los camarones y las tortitas, lo dejé 10 minutos, 10, 15 minutos. Y esto ya está. Y vean qué maravilla. Qué rico. Y vean, está como caldosito. Bueno, se me está haciendo agua la boca. Y vean los camarones. Los camarones secos que reservé. Miren este camarón sote. Ahí con su romero colgando. Oh, qué rico. Bueno, y esto ya está listo para lo mejor de todo este asunto que es la probadera. Y ahora sí, vamos a probar esta ricura de platillo. O sea, desde hace rato se me está haciendo agua de la boca. A ver, les voy a decir qué tal. Miren nada más. Ya con un pedacito de tortita de camarón. Está riquísimo. Es de esos platillos que, bueno, de olerlos, ya sabes que está celebrando. Y está buenísimo. El mole está delicioso. Ahora voy a probar así con romeritos y nopalitos y la papita. Y es una combinación tan diferente, tan especial. Los nopales, bueno, a mí me encantan los nopales. Me encantan, bueno, todo me gusta. No sé qué es lo que no me gusta. Pero es que está buenísimo, buenísimo. Bueno, el mole que usé está riquísimo. O sea, está delicioso. También pueden usar mole en pasta o el que a ustedes les guste. Pero si el mole, claro que los romeritos es el ingrediente principal de este platillo. Pues se llaman romeritos. Pero si el mole no está rico, o sea, todo, porque ya vieron que es algo laborioso y todo. Si el mole no está bueno, riquísimo, entonces como que no, ya no. Vean la tortita de camarón. Con el arroz. A mí me salieron 19 tortitas. Ya vieron de qué tamaño, o sea, bastante bien. 19 tortitas con la cantidad que hicimos. Y está buenísimo. Y como limpiamos muy bien los camarones, no se siente esa sensación como terrosilla que a veces tienen las tortitas de camarón. Pueden comer con pan o con tortilla. O sea, con los dos va súper bien, con tortilla de maíz. Y está buenísimo. Y las papas están suavecitas. Los romeritos tienen un sabor suave. No crean que saben fuerte. Tienen un sabor muy suave. Así como a hierbita, pero algo rico, rico. Es un platillo de sabores intensos. El mole tiene un sabor intenso, pues es una combinación de chiles y muchas especias y otros ingredientes. El camarón seco, su sabor también es muy intenso. Entonces es así como que, guau. O sea, es una cosa riquísima e intensa. Mmm, 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 mmm. Me encantan los romeritos con mole poblano y tortitas de camarón. Aquí me encontré uno de los camarones que dejamos. Entonces ya te lo tienes que comer así. Así con toda la cascarita. Mmm, mmm. Mmm. Saladito. Mmm, qué rico. Mmm. ¿A poco no se... No es así como que... Muy especial la combinación de... De mole y camarón y romeritos y nopales y... Mmm. No. Mmm. Es riquísimo el camarón. Mmm, mmm, mmm. Mmm, 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 mmm. Mi mamá una vez me contó que los hizo con arroz también. Siempre las hace con arroz, pero... Mmm. Pero me contó que una vez tenía arroz rojo, que ya tenía hecho de una comida anterior. Arroz rojo como lo hacemos aquí en México a la mexicana. Y eso fue lo que les puso. Que, bueno, que han sido las tortitas más ricas que ha comido. Y como pues yo no tenía arroz rojo, pues hice el arroz así normalito. Pero con arroz rojo del día anterior también, o sea, quedan buenísimas. Mmm. Me encantan, me encantan los romeritos. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pongan dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden que yo los espero en el próximo video. ¡Valeo!